El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, discutieron la situación en Venezuela después de las elecciones del domingo. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de que se publiquen de inmediato las actas de votación para asegurar la transparencia. Lula, sin embargo, afirmó que el proceso electoral fue «normal y tranquilo». Indicó que, si los resultados anunciados por el CNE se confirman, todos deberán aceptarlos. También subrayó la importancia de que aquellos que no están de acuerdo puedan expresar sus objeciones y que el gobierno tenga la oportunidad de defenderse. Hoy miércoles, el Consejo Permanente de la OEA abordará los resultados de las elecciones en Venezuela en una sesión extraordinaria solicitada por 12 países, incluido Ecuador. Radio Aguila 1050 AM y Radio La Verídica 95.7 FM, siempre informando para ustedes.